Bueno, bienvenidos. Damos comienzo al conversatorio de terminología en documentos cuestionados. Sabemos que en distintos países la terminología es bastante amplia. Podemos nombrar como la grafotecnia, la documentoscopía, documentología, pericia caligráfica, investigaciones documentales, grafología forense, criminalística documental, es decir, la terminología no termina. El día de hoy, planteando esta interrogante que surge a muchos expertos que están en la investigación forense de documentos, firma y escritura, hemos decidido poder generar este conversatorio y plantearlo abiertamente para que podamos conversar con todos nuestros colegas de habla hispana. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Y tenemos el honor que nos acompañe. El profesor Jesús Farrón Martín, el actualmente es director del Instituto de Criminalística Documental de Granada, España, perito calígrafo y experto en criminalística documental. También nos acompaña el profesor Jorge Omay Silveira, de la Argentina, comisario mayor en retiro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, licenciado en criminalística y calígrafo público nacional. Muchos de ellos, o ustedes ya lo conocen, porque tienen varias publicaciones relacionadas a nuestra especialidad. También nos acompaña el doctor Luis Velázquez Posada, presidente de la Sociedad Internacional de Perito en Documentoscopía, doctor en Derecho, y también con varias publicaciones sobre nuestras temáticas periciales de Colombia. Le doy la grata bienvenida a todos los que nos acompañan de distintos países, Argentina, Perú, México, Colombia, Venezuela, Chile, por supuesto, España, y me disculpan si se me olvido de algún país. Vamos a dar comienzo con este conversatorio con el profesor Luis Velázquez Posada, que nos va a dar a conocer alguna implicancia y de cómo está estructurada esta terminología que todos utilizan, pero que muchos a veces ni siquiera saben su sentido o el origen del término. Profesor Velázquez, por favor, si fuera tan amable. Muchas gracias. Bueno, colegas, el tema que nos concita en esta oportunidad es un tema de carácter epistemológico, un tema que yo vengo exponiendo en muchas intervenciones, en congresos internacionales, en mis clases, en la universidad, en mis escritos, y que había decidido, precisamente por la insistencia en que vengo trabajando el tema, había decidido como dejar un poquito allí en stand-by para tratar otros aspectos, otros temas. Pero este conversatorio surgió espontáneamente en Chile con esta iniciativa específica que obedece a un problema actual y que exige una solución lo más rápida posible. Es el tema de la unificación de la terminología en nuestra especialidad. Cuando organizamos el Congreso de la Asociación de Peritos en Documentoscopia de la CIPDO en Medellín, Colombia, el lema del Congreso fue la estandarización de los métodos y procedimientos. Y allí se planteó este tema, porque venimos preocupados con el mismo tópico de tiempo atrás. En el Congreso anterior, que se realizó en la Universidad de Salamanca, España, yo presenté una ponencia sobre una nueva visión de la documentoscopia o documentoscopía, en la que planteaba básicamente las mismas interrogantes que constituyen la base de este conversatorio. De manera que es un problema que tiene la mayor importancia. Vamos entonces... Y es lo que nos preguntamos. ¿Qué somos nosotros? A uno le preguntan a usted qué profesión ejerce. Y dice, pues yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy abogado, etc. Y nosotros que trabajamos en esta actividad, nos preguntan cuál es nuestra profesión. Cuando nos convocan en una audiencia judicial para sustentar un dictamen judicial, nos preguntan cuál es nuestra profesión, qué títulos tenemos, qué formación académica tenemos y las respuestas que escuchan los jueces no coinciden. Unos se presentan como peritos calígrafos, otros como grafotécnicos, otros como grafólogos forenses, documentóscopos, documentólogos, examinadores de documentos, cuestiones, document examiners, expertos en documentos cuestionados, analistas forenses de documentos, etc., etc. Últimamente criminalista documental. Bueno, cosas de eso. ¿Qué ciencia o ciencias son las que tenemos en cuenta y aplicamos para la solución de la problemática que plantea el documento, especialmente en el ámbito forense? ¿La grafología? ¿La gramatología? ¿La grafística? ¿La paleografía? ¿La grafología forense? ¿La grafotecnia o grafotécnica? ¿La grafocrítica? ¿La grafoscopia o grafoscopía? ¿La documentología? ¿La documentoscopia? ¿Son términos sinónimos? Estos términos, algunos de ellos, se refieren a otros aspectos de la misma cuestión. Es una ciencia, lo llamado pericia caligráfica. Aquí vemos un abanico de términos que se utilizan en la siguiente diapositiva. Allí pueden ver ustedes, por ejemplo, términos que se usan mucho para expresar el estudio científico del documento. Documentología, término acuñado por Del Piquia en el año de 1942, por José Del Piquia, en una obra que publicó con ese título. El documentoscopia, el mismo autor un año después, en otro libro que se usó el documentoscopia. Documentonomología, un término que aparece ahora últimamente de un investigador español de apellido Guillén Pérez. Es diplomática, porque la diplomática no es como creen muchos, como creen la mayoría, el estudio de la autenticidad del documento antiguo. Eso era. Pero la diplomática moderna se plantea el problema de la autenticidad del documento en general. No solo de un documento históricamente relevante, sino de cualquier documento. Es decir, que los documentos aspiran a convertirse en los científicos del documento. Documento de cualquier época. Incluso de los documentos actuales. Porque ellos dicen que el documento actual será histórico muy pronto. Entonces, con el paso del tiempo, ya mañana el documento hecho hoy ya es un documento que de alguna manera se puede considerar enclavado en la historia. Con respecto al estudio de la escritura, hay toda una multitud de términos. Yo tengo aquí algunos ejemplos, no son todos. Pericia caligráfica, grafología, la Michonne. Bueno, se discute la autoría. Hay unos que dicen que fue de Barrol, el prologuista de Michonne, en el misterio de la escritura. Algunos dicen que el inventor quien acuñó el término grafología no fue el abate Michonne, sino el prologuista de su obra, Los misterios de la escritura de Barrol. En fin, sea lo que sea, a Michonne se le atribuye la paternidad del término grafología, pero lo acuñó con una connotación psicológica. Estudio el carácter por la escritura. Sin embargo, etimológicamente significa ciencia de la escritura. O sea que es el término más apropiado, sin lugar a dudas, para designar el estudio científico de grafismo, pues sería el término grafología. Tiene problemas de que es un término polisémico, que tiene varios significados, y por eso no se ha adoptado a nivel internacional. Grafoscopio. Grafoscopía. Arrochela Garbó, de Brasil, 1932. Grafotecnia. Grafotécnica. Grafotecnia fue un término que acuñó Edmond Solange, que era por ahí en 1927, para designar la interpretación psicológica de las escrituras. Él dividía la grafística, un conjunto de conocimientos concernientes a la escritura, lo dividía en dos grandes capítulos. Grafonomía, que describe, denomina y clasifica las escrituras, y la grafotecnia, que las interpreta psicológicamente. Pero el término grafotecnia ha sido retomado más recientemente en Colombia por Alberto Posada Ángel, que presentó una tesis doctoral laureada por la Universidad de Antioquia, que se denominó precisamente Grafología y Grafotecnia, reeditada después en Madrid con el título de Grafología y la Fofatología, reedición parcial, la primera parte de la obra. Bueno, y el término grafotecnia designa es la identificación científica de grafía el manual. La grafística, el término grafística acuñado por un doctor Gómez en Francia, que lo adoptó Solange, para el conjunto de conocimientos relacionados con la escritura, se ha utilizado también en el mismo concepto, en la misma acepción de grafotecnia, para designar la identificación previsional de escrituras. Grafotécnica, en Venezuela no dicen grafotecnia, sino grafotécnica, para diferenciar grafotecnia de grafotécnica. Me parece interesante la diferenciación, pero de todas maneras es en el mismo estudio, análisis de los manuscritos. Grafonomía, Solange acuñó el término, no fue él, fue André Lalland, quien acuñó el término en su diccionario de filosofía, pero Pelá lo apropió y lo divulgó. Grafonomía, descripción, denominación y clasificación de las escrituras. Pero modernamente, Charles Hawking, un lingüista, adoptó ese término como ciencia de la escritura, porque al fin y al cabo, grafonomía significa las leyes de la escritura. Es como apropiado para designar la ciencia que estudia la grafía, la escritura. Gramatología, Ignace J. Gerr, un asidiólogo, historiador polaco, radicado en los Estados Unidos, donde murió, autor de una famosa historia de la escritura. Gramatografía, Valhorn, en Inglaterra, publicó por allá a fines del siglo XIX, a principios del XX, un trabajo con ese título, gramatografía. Filografía, Ignace J. Gerr dice que podría haber, así como hay filología de la lengua oral, del lenguaje articulado, habría una filografía que es el estudio de la lengua escrita. Grafemología, grafemática, grafética, bueno, y otros términos, cortografía, grafognosia, términos acuñados por lingüistas, la mayoría de ellos, para referirse a aspectos específicos del estudio de las escrituras y que muchas veces se toman en un sentido general. Paleografía, los paleografistas, al igual que los de los diplomáticos, aspiran a ser los estudiosos del grafismo, no solamente de las escrituras antiguas. Usted coge cualquier diccionario o abre el internet y pregunta ¿qué es paleografía? Dicen que la paleografía es el estudio de la escritura antigua. Eso era verdad, pero ya no lo es. La paleografía estudia las escrituras actuales también y tiene la pretensión de ser la ciencia general de la escritura. Veamos la escritura. Estamos entonces como ustedes ante una multitud de términos y uno no sabe cuál adopta, entonces la gente escoge el término que le enseñaron en su proceso de formación, el que figura en su diploma, en su certificado profesional. Yo soy experto en documentos cuestionados, yo no me voy a presentar como documentólogo ni como documentoscopista ni como grafotécnico porque mi título que me dieron en la academia es experto en documentos cuestionados. Hasta ese tipo de obstáculos tiene el deseo de unificar una nomenclatura. Estamos en una verdadera Babel de denominación. Recuerden el relato bíblico de la torre de Babel que los descendientes de Noé después del diluvio universal se erradicaron en un determinado punto y ya ve que ella se mirara por todo el globo trato. Se asentaron en un solo punto y empezaron a levantar una torre con el deseo de que fuera la torre más alta y que llegara hasta el cielo. Ya ve descontento con ese proyecto lo obstaculizó lo impidió y la forma de lograrlo fue imponiéndoles tablas distintas ya ellos no podían entenderse entre ellos. Pero nosotros estamos en las mismas utilizamos una gran cantidad de nombres y de términos muchas veces sin ser muy conscientes de su origen histórico y de su real significado. Llamamos a la siguiente de por fin doctor. ¿Qué problemas tiene esta proliferación de nombres? Yo pongo aquí solamente cuatro graves inconvenientes. El primero confunde y lleva error si un médico interviene a un paciente que llega con una herida en el antebrazo o en el brazo y un accidente de tránsito por ejemplo y tiene prácticamente todo el miembro superior izquierdo prácticamente destrozado y cuando llega al bíceps y hay que hacer una intervención en el bíceps el médico hace la intervención en la historia clínica anota que intervino el músculo le da otro nombre supongamos sartorio que es otro músculo muy distinto de otra región del cuerpo interviene el músculo sartorio no le pongamos ese nombre el músculo tractor y que le ponga ese nombre el músculo tractor porque a mí me gusta más ese término y en la historia clínica habla del músculo tractor y no sé qué ese paciente tiene que ir después a otro especialista en otra clínica o en la misma clínica y el otro médico se queda sin saber cuál fue el problema y cuál fue la intervención porque no estamos hablando del mismo grupo y entonces hay que empezar como a adivinar qué es lo que el otro quiere decir y esas prácticas no son propiamente científicas el no utilizar los términos unívocos y de universal aceptación pues lo dificultan la comunicación y muchas veces la hace absolutamente imposible pero hay algo más el hecho de no utilizar una nomenclatura coherente y general es un signo de madurez de la disciplina una persona que se sinta ante un jurado o ante un juez en una audiencia y utiliza unos términos que son distintos a los del perito que acaba de intervenir en la misma audiencia y lo que dice es que esta disciplina no es de crédito ministros de los peritos son uno de la fiscalía y otro de la policía nacional por ejemplo y el uno habla un idioma y el otro habla otro idioma y para referirse a los mismos términos porque nos están hablando de las mismas cosas en un lenguaje diferente le piden explicación a los peritos y no dan unas explicaciones convenientes no esto se llama así a mí me enseñaron esto de esta forma así lo aprendí eso es un signo de madurez de la disciplina que le resta credibilidad al dictamen peritual no es un dictamen muy creíble desde el punto de vista científico el que utiliza una nomenclatura es la del autor pero esto hay algo malo aprovechando como consecuencia de esta varahunda terminológica la gente se siente autorizada en inventar nombres y entonces hay muchos que inclusive quieren pasar a la historia y que los citen como el padre de tal disciplina desde tiempos inmemoriales o desde el siglo XVIII desde el siglo XVII existe esa disciplina con otro nombre pero le ponen un nombre distinto la bautizan de una manera distinta y eso en lugar de a dudar a resolver el problema lo que hace es aumentar estamos a la siguiente diapositiva entonces el problema del de la del que se le plantea a un perito en los ámbitos judiciales y en general en su ámbito profesional en otro conversatorio podríamos discutir este aspecto no es cierto como dicen todos los manuales de esta disciplina el dictamen documentoscópico usted no el juez o sea el concebido solamente para hacer un medio de prueba dentro de un proceso judicial eso no es cierto eso no puede ser cierto si se quiere que esto sea una ciencia esa podría ser una aplicación una aplicación muy importante la aplicación que justamente históricamente le dio vida a la documentoscopia la documentoscopia nació para responder a una necesidad que se planteaba en los procesos judiciales había que saber si esta firma era de o no si este documento había sido manipulado o falsificado o no y esa había que desarrollar disciplinas que la que facilitaran la respuesta a eso ese fue el origen pero cuando una disciplina se desarrolla empieza a a crecer metodológicamente instrumentalmente conceptualmente cuando empieza a elaborar su propio marco teórico y a desarrollar sus metodologías esa disciplina ya no puede quedarse apegada a una aplicación particular y concreta sino que tiene que tener una visión más universal más general el trabajo documental encarga un problema de investigación científica en el cotista científico un problema que se le plantea a un perito es un problema de investigación científica señor perito diga si este billete de 100 dólares es un billete legítimo de los que pide el departamento del tesoro de los estados un billete bueno o no es un problema de investigación científica es un problema científico que se plantea con miras a incrementar el conocimiento salir de una ignorancia total o parcial que se tiene a incrementar el conocimiento y que se con los métodos de la ciencia el problema es la pregunta que se hace el investigador ante una realidad total o parcialmente desconocida al plantearse la cuestión surge como consecuencia un método el método son una serie de actos de pasos que se deben dar para encontrar la solución a ese problema es un conjunto articulado y sucesivo de actos dirigidos a encontrar la solución a ese problema siguiente diapositiva entonces no hay ciencia sin método porque cuando hay para que haya una ciencia tiene que haber problemas científicos el objeto de la ciencia es dar respuesta a los métodos científicos a los problemas científicos los problemas científicos se resuelven con investigación con investigación y la manera de solucionar los problemas científicos es adoptando un método un método es el protocolo que da acceso al conocimiento es el conjunto de normas o pautas que orientan la búsqueda del saber la palabra método viene del latín metodus y metodus en la institución latina viene de las helenas meta más allá y oro ruta vía camino o sea que el método indica el camino a seguir para encontrar la solución al problema los epistemólogos trabajaron mucho en este campo de la metodología y los métodos y hablaban de un método cuantitativo y un método cualitativo el método cuantitativo la herramienta del método cuantitativo es la medición y Galileo Galilei es el padre del método experimental decía mide lo medible y hazme lo que no lo sea y hay los los cultores de este método dicen que conocer es medible lo que no se pueda medir no se puede conocer o sea que hay que tratar de reducir en términos de mensura lo que naturalmente no es mensurable eso desde luego es una visión parcializada y hoy en día lo que se ha hecho es hermanar mucho los métodos cualitativos que son los propios de las ciencias no exactas como el derecho como la historia como la sociología la psicología estos métodos con los métodos cuantitativos entonces hoy se habla del método método mixto que es cuantitativo cualitativo en el mismo dentro de los pagos a seguir para la solución del problema hay unas fases cuantitativas en las que se trabajan estadísticas etcétera que se recolectan datos se clasifican se sistematizan y hay otra fase cualitativa la combinación la conjugación esos dos métodos articula todo un procedimiento científico pero no hay método no hay ciencia sin método y no hay método sin lenguaje el lenguaje es un elemento imprescindible del conocimiento científico no hay ciencia sin método y no hay ciencia sin una terminología sino una nomenclatura o un léxico específico general y coherente siguiente diapositiva ¿qué importancia tiene el léxico científico? pues junto a los protocolos a los pasos que integra el método debe existir una nomenclatura convencional la falta de un léxico adecuado entorpece la transmisión de los productos de la investigación y los hace grandes el método puede conducir a resultados válidos y objetivos pero es necesario que exista un léxico depurado y ese método ese léxico es el que permite a los investigadores comunicarse entre sí los dos laboratorios pueden estar trabajando en este momento uno en la China otro en Rusia y otro en los Estados Unidos tres laboratorios trabajando sobre la una droga para contra el COVID-19 y ellos tienen que comunicarse a pesar de que tienen hablas diferentes idiomas diferentes el lenguaje científico es el mismo puede que una misma palabra se diga en inglés de una manera y el ruso se dice de otra pero es la misma palabra y eso permite la comunicación entre ellos y de ellos con la comunidad con los destinatarios de los informes toda inscripción científica supone entonces un vocabulario unívo es decir que cada palabra tenga un significado propio y sin todos los demás y que sea universal es decir generalmente aceptado démosle aquí otra estamos hablando mucho de ciencia que es ciencia entonces se pueden dar muchas definiciones de ciencia usted se mete en tener muchas definiciones de ciencia y encuentra centenares de definiciones aquí dos que son muy prácticas y que pueden dar una idea clara de ciencia una que es la de Mario Bunce el filóso argentino ha fallecido pues hace poco ya muy anciano dice que ciencia es un cuerpo presente de ideas que puede caracterizarse como conocimiento racional sistemático exacto verificable y por consecuencia falible como investigación decía Bunce el saber científico pertenece a la vida social es tecnología en cuanto se aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales y André Labán que lo mencioné ahora y que tiene mucho que ver con la palabra grafonomía André Labán dice el conjunto de conocimientos e investigaciones con un grado suficiente de unidad y generalibilidad y susceptibles de conducir a los hombres que a ellos se dedican a conclusiones concordantes que no resultan ni de convenciones arbitrarias ni de gustos o intereses individuales comunes sino de relaciones objetivas que se descubren gradualmente y que se confirman en los métodos definidos de verificación eso como para precisar un poquito la noción de ciencia un clic y ya con esto termino esta primera parte cuando un área del conocimiento tiene pretensiones científicas una rama de saber una nueva disciplina quiere ser científica tiene que reunir cinco requisitos el conocimiento científico para hacerlo tiene que satisfacer cinco requisitos en la segunda parte yo les voy a hablar de otros presupuestos pero por el momento estos son los cinco requisitos imprescindibles del conocimiento científico primero el conocimiento científico es objetivo es decir procura reflejar la realidad aquí no tienen ninguna importancia las opiniones políticas religiosas cultural del investigador el conocimiento tiene que referirse a los hechos y atenerse a esa realidad el segundo es gracias racional se obtiene con base en conceptos en juicios y razonamientos y no en sensaciones imágenes o impresiones eso del pálpito no es que yo tengo la sensación de que eso es así es que yo tengo el pálpito como dicen las señoras eso puede ser muy válido en otros mundos pero no en los ámbitos de la ciencia es sistemático sus búsquedas y logros forman un sistema racional un sistema es un conjunto de normas que organizan algo y que regulan algo permiten clasificar las cosas y poner orden en casa y una característica muy interesante es que el conocimiento científico es generador de nuevos saberes todos los pasos que se van dando en un procedimiento científico en un método científico se van obteniendo logros y cada uno de esos logros puede constituir o plantear un nuevo problema de investigación y dar lugar a que por otros métodos o por los mismos métodos pero en un proceso investigativo independiente se busquen los resultados con la respuesta a esas interrogantes y por último la humildad o el conocimiento científico es esencialmente valible sus verdades son provisionales y desvirtuables por nuevas evidencias durante cuantos siglos creyó la humanidad de que la tierra era plana durante cuantos siglos la tesis tolemaica sobre el universo de que los planetas giran alrededor de la tierra los astros giran alrededor de la tierra que vino Copérrico siglos después a sostenerlo con que la tierra giraba alrededor del sol y no alrededor de la tierra las verdades científicas son paradigmas científicos que son afectados por todo el mundo hasta que nuevas evidencias científicas las infirmen las infirmen por tierra hasta aquí dejo esta primera parte y si hay alguna pregunta le doy el paso al profesor Silveira alguna pregunta duda por parte de los asistentes que nos acompañan el día de hoy creo que es buena instancia de realizarla aprovechando la presencia de los profesores Velázquez Barrón y Silveira lo único como querido es simplemente plantear el problema yo creo que todos somos conscientes de que el problema existe en eso yo creo que es entendible que no haya muchas dudas muchas interrogantes porque es un problema que es una realidad pero curiosamente es una realidad que la aceptamos pero no hacemos nada por solucionarla todo el mundo sigue en lugar de buscar acuerdos y de buscar acercamientos con otros investigadores e ir tratando de curar una terminología y hablar un mismo idioma aquí profesor profesores si me escuchan bien el colega calígrafo público nacional de Argentina José María Aguilar nos hace la siguiente pregunta ¿cuál sería a su entender el término correcto para implementar en Latinoamérica o de más países al entender de este panel? sabemos que la pregunta no va a ser despejada rápidamente lo sabemos pero ¿cuál podría ser el camino? mi respuesta a esa pregunta es no se pierda el próximo capítulo de esta serie porque hay mucha tela para cortar no importa cuál sea ese término que el término sea apropiado o no lo sea nosotros en CIPDO Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia nos venimos planteando problemas de estos desde hace muchos años CIPDO se fundó en el año de 1999 ya que tenemos ya una tradición importante y en la lista de distribución que la llamamos así es una lista de internet donde nos intercambiamos consultas etcétera se ha planteado el problema de cuál es el nombre más adecuado y yo recuerdo que en una oportunidad yo empecé a hacer disertaciones sobre etimologías raíces griegas y latinas y no sé qué y a defender alguna denominación pero un colega me dijo mire yo lo veo usted profesor muy preocupado con la precisión semántica y con la exactitud etimológica y todo eso no se preocupe que los nombres lo importante de los nombres no es que sean muy apropiados desde el punto de vista digamos semántico sino que sean aceptados por todo el mundo esto es lo importante porque si a eso fuéramos el planeta tierra por ejemplo debiera llamarse planeta agua porque más de las dos terceras partes de su superficie son de agua o sea que este planeta el término tierra es el menos adecuado para denominarlo y sin embargo nadie ha puesto el problema con el nombre tierra eso me dio una lección lo importante es que nos pongamos de acuerdo en un nombre cualquiera no importa en cuál pero que nos pongamos de acuerdo en alguno ahora hay que hacer algo al respecto y esa es una tarea de las asociaciones en CIPDO estamos trabajando en eso como les decía tal vez con los colegas en Colombia se está ya dando pasos para la certificación de los peritos y muy pronto quien no tenga la certificación oficial expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no va a poder ejercer la profesión no importa qué títulos tenga qué credenciales académicas tenga si no tiene el requisito de la certificación oficial no podrá actuar como perito en ningún proceso judicial y eso nos ha obligado a ponernos de acuerdo en términos y en muchas cosas y seguimos trabajando y todavía hay mucho por hacer en ese sentido pero por lo menos ya tenemos planteado otro lío si me permite por favor Presel Barros adelante si a la pregunta que estaba haciendo el colega yo iría un poco incluso más amplio desde el punto de vista geográfico no hablaría solamente de Latinoamérica sino hablaría de localizar como bien dice el profesor Velázquez un término que se adecue al ámbito hispanoparlante porque volveríamos otra vez a una textura es decir si hablamos y se ponen de acuerdo ustedes en Latinoamérica y hablando el mismo español no nos ponemos o tenemos otra terminología aquí en Europa y en concreto en España que tenemos la misma lengua madre pues vamos a tener un problema con lo cual yo ampliaría a lo que es el ámbito hispanoparlante con un matiz con un matiz que sea perfectamente traducible al idioma anglosajón ¿por qué? pues porque efectivamente es una comunidad también en la que nos vamos a mover y cuando uno sale del ámbito hispanoparlante pues lógicamente tenemos un problema a la hora de decir a qué nos dedicamos entonces ahora llegar a una unificación yo al final de esta de este conversatorio haré una proposición que ya la he comentado con algunos colegas y creo que sería una cuestión muy interesante no solamente para esta unificación de términos sino también para otras cuestiones como las que ya ha dejado entrever el profesor Velázquez como son metodologías protocolos formas de actuación sistemas o formas de analizar de una forma mucho más científica que creo que muchas veces es lo que nos falta empezando primero por la cuestión que nos afecta al conversatorio de hoy en concreto si mire yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir por eso totalmente de acuerdo pues le agrego algo el problema no es qué nombre le ponemos sino qué nombre le ponemos a qué porque es que no estamos de acuerdo qué es documentoscopia no sabemos qué es eso en la segunda porque no sabemos qué es documentoscopia con base en la literatura traigo 13 definiciones escogidas más o menos al azar solo 13 pero podría citar otras 40 y en que no están de acuerdo los autores los autores no entienden por documentoscopia lo mismo o sea que el problema no es solo de nomenclatura de término sino de identificación de en qué consiste la disciplina qué es documentoscopia no sabemos no tenemos una respuesta única a esa interrogante eso lo vamos a ver en la segunda parte de la intervención si yo creo si me permiten yo creo que habría que ponerle habría que ponerle un marco para empezar a discutir después las distintas alternativas que tiene por ejemplo la documentología hay que poner un marco primero para después dividirlo o subdividirlo en lo que sería identificación de manuscritos identificación de valores falsificaciones y alteraciones entonces si no fijamos un marco en este caso podría ser documentología forense o documentoscopia a partir de ese marco tendríamos que empezar a desmenuzar qué tipos de peritaciones individuales caligráficas documentológicas propiamente dichas o sea si no ponemos un marco me parece que no vamos a poder iniciar una discusión porque seguiremos con la diversidad de términos que cada uno querrá llevar agua para su molino no sé qué piensen ustedes en tratar de fijar un nombre yo pienso que documentología es el que marca todo este tipo de estudios científicos sobre documentos en general y después en particular puede ser la escritura el papel y diversos elementos yo a lo que está comentando el profesor Silveira si estoy más de acuerdo en lo que estaba comentando Velázquez es decir primero habrá que poner el nombre a qué nos dedicamos yo me dedico yo me dedico a tres cosas principalmente a analizar y observar firmas escrituras y documentos y como bien dice el profesor Silveira si tuviéramos que hacer una generalidad yo me dedico a analizar documentos en los cuales se integran firmas y o escrituras y con todo lo que lleva un documento por lo tanto yo creo que aquí la base es ya vamos afinando un tema que sería algo genérico documentología la ciencia que estudia el documento pero bueno qué documento porque claro puede ser un documento del siglo XIV que yo no voy a estudiar eso en materia de la paleografía y aquí nosotros estamos no hablando con paleógrafos estamos hablando de una especialidad más moderna que se dedica a determinar si una firma es auténtica si a identificar una escritura a identificar un peristaje un peristaje entonces entonces claro documentología la ciencia que estudia el documento el documento general genérico bueno habría que empezar yo soy más de esa opinión es decir pero yo principalmente me dedico a esas tres cosas luego podemos debatir qué entendemos por documento yo tengo aquí lo que lo que la Real Academia indica como documento que es la cosa que sirve para testimoniar un hecho muchas veces tendemos a complicarnos los teóricos de nuestra materia yo ya no me voy a atrever en este conversatorio ni siquiera decir el nombre a lo que nos dedicamos los teóricos la Real Academia a veces simplifica cosas que nosotros tendemos a complicar y la Real Academia indica en su tercera acepción la Real Academia de la lengua española dice que documento es la cosa que sirve para testimoniar un hecho o informar de él por lo tanto para mí un documento simplemente puede ser una pared donde hay un graffiti lo convencional sí es claro y luego ya hablaremos como bien decía el profesor podemos ir entrando en materia pero creo que hay que ir incluso en la denominación en esta unificación primero a simplificar yo por mis razones de titulación entre otras cosas soy filólogo entonces claro yo todas estas disquisiciones teóricas de todo el marco teórico que es verdad y es cierto yo sigo diciendo que mientras nuestra área de actuación no esté regulada a nivel internacional en todos los países por igual no que Argentina tenga una carrera a mí me da lo mismo el problema es que en España no hay ningún título oficial para ejercer esta profesión no hay ningún título oficial entonces mientras no haya ningún título oficial pues a mí las acreditaciones me da exactamente igual ¿por qué? pues porque ¿cómo se acredita una persona en un área que ni siquiera es un título oficial? en el momento que nuestra área de actuación esté en una universidad con unos estudios reglados y oficiales a nivel mundial no en un país ni en dos a nivel mundial como está cualquier carrera de grado hoy en día será cuando empecemos a tener una literatura científica tendremos una unificación como bien decía el profesor Velázquez de un léxico científico bueno yo estudiaba en mi EGB en la educación general básica los distintos tipos de lenguaje el lenguaje literario el lenguaje periodístico y nosotros entramos dentro del lenguaje científico y muchas veces uno leyendo un informe o un dictamen ya veremos luego pues no sabe si esto es literatura si esto es periodístico o es científico yo creo que hay que ir desde una unificación genérica del documento pero creo que hay que simplificar es decir porque complicar ya tenemos bastantes complicaciones en cuanto a las terminologías y de donde es gratis yo creo que el problema que se está planteando en este conversatorio es el de la unificación terminológica pero no no esperamos a solucionar el problema ahora yo creo que todas estas tesis son muy válidas lo que está diciendo el profesor Barón y yo estoy totalmente de acuerdo con él pero eso será materia de otros conversatorios porque hay mucha tela para cortar el de oeste si pero pero profesor profesor científicamente profesor permítame hay mucha tela para cortar y yo llevo en esto 30 años ejerciendo y desde hace 30 años vengo oyendo que hay que cortar la tela mi madre es sastra mi madre es sastra y teniendo que cortar teniendo que cortar no hubiera hecho nunca un traje hay que ponerse ya manos a la obra es que yo llevo 30 años no vamos a dar solución hoy en día es verdad pero si vamos a generar ya posiblemente una una necesidad ya fundamental de simplificar de unificar y de lo que usted está comentando lo que estaba comentando el profesor Silveira es decir de intentar empezar ya a cortar es decir agarrar la tijera agarrar la tela y a meterle mano nos equivocaremos perdón yo creo que las bases nosotros ya las tenemos porque hay métodos que detallan o describen cómo se debe hacer un peritaje calculo que lo que tendríamos que hacer me parece como les dije antes habría que ponerle un nombre al marco al marco científico como les dije podría ser documentología forense y a partir de ahí sí tratar de despejar algunas áreas pero si no ponemos sobre una base digamos sobre la cual discutir desde hace muchísimos años que se viene discutiendo esto dentro de lo que yo iba a hablar dentro de unos segundos la presentación del sistema escopométrico que es un protocolo de trabajo para identificar manuscritos fue presentada en un congreso el primer congreso panamericano de criminalística en el mismo Chile en 1944 estamos hablando casi 76 años y todavía estamos discutiendo la terminología no sé si me escuchan bien porque yo estoy con eco perfectamente perfectamente yo de acuerdo totalmente de acuerdo profesor Silveira y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jesús Bacón totalmente de acuerdo pero para eso hay que dar pasos concretos no seguir filosofando y no seguir estipulando sino sentarnos a trabajar sentarnos a trabajar y esa es toda la afición es una magnífica conclusión de este foro hombre preocupémonos por constituir comités que se sienten a trabajar y presenten propuestas concretas con unas terminologías específicas siguiendo unos pasos que ese mismo comité los dispondrá cuáles son para eso están las academias las universidades las asociaciones de peritos Colcrim y entidades similares que se sienten a trabajar y a elaborar unos protocolos de trabajo y hacer propuestas concretas que sean objeto de discusión para tomar decisiones porque si no nos quedamos en la estratosfera nos quedamos filosofando y pontificando y no así nunca llegaremos a ninguna parte yo estoy totalmente de acuerdo con eso si se recuerdan bueno doctor Velázquez como vamos a bautizar el niño sino cuál es el niño porque es que ahí hay problemas y entonces identifiquemos en qué es lo que estudiamos qué es lo que aplicamos y después de que digamos mire es que la documentoscopia es esto el objeto lo que estudia la documentoscopia es esta el punto de vista desde el cual la documentoscopia estudia ese objeto es este y y estemos de acuerdo en unas cosas muy básicas muy muy elementales estamos de acuerdo con sobre eso vamos a ponerle nombre a eso y para eso los pasos que sugieren el profesor Silveira y el profesor Barro me parecen excelentes motivos de discusión y análisis en comités especializados y la otra bueno si me disculpan conversábamos el otro día en la preparación de este conversatorio que ya llegó el momento de poder sentarnos a trabajar en conjunto independientemente que existan varias visiones o escuelas que por tradición van aplicando ciertos métodos técnicas o terminologías que ni siquiera saben cuál es el uso que tienen entonces creo que llegó el momento de dejar un poquito esos egos de algunos colegas y sentarnos a trabajar mancomunadamente para poder lograr ponerle nombre definitivo y cuáles son las bases de estudio de los documentos firma y escritura porque como comentaba los colegas documento el espectro del término es muy amplio es decir qué pasa con el estudio de los grafitis es un soporte no convencional qué pasa con una nota suicida que puede haber en una puerta es decir el aspecto es muy amplio pero cuál es nuestro objeto general de estudio está enfocado en tres bases los documentos escrituras y firmas y ni siquiera estamos hablando de las firmas digitales es decir estamos comentando el tema de las firmas manuscritas entonces yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo no creo que sea rápido pero creo que con este conversatorio sí estamos sentando las bases para poder dar el pie inicial a trabajar en conjunto diferentes instituciones sean públicas o privadas y sobre todo también las que están formando los futuros expertos que es otro tema para otro conversatorio y que también es importante algún día lo vamos a tratar pasando a otro punto tenemos preguntas del auditorio una pregunta de la colega Yanira Acuña ella es perito carígrafo de Chile nos indica lo siguiente para que pueda responder alguno del panel ¿cuáles serán los parámetros a considerar para unificar el término a utilizar? es decir esto tiene relación directo al conversatorio que nos convoca bueno yo creo que recién estuvimos discutiendo ese tema o sea la base de estudio es el documento más allá de las definiciones que busquemos en el diccionario yo creo que tenemos que hablar de documentología si bien en la Real Academia no está aceptada el término documentología ni documentoscopía si describe como bien lo dijo antes el doctor el concepto de documento y en base a ese concepto el estudio pericial sobre los documentos sería el marco para poder iniciar y desmenuzar cuáles serían la terminología y los protocolos a utilizar hay otra pregunta que también nos hace llegar tengo entendido que el colega si no me equivoco es de Perú el colega Teobaldo Francisco Aguilar si la escritura y la firma están conformadas por movimientos y el movimiento es parte de la física ¿por qué no se incluye la terminología grafo-cinemática y grafo-dinámica en la lexicología pericial? Pienso que se sale un poquito de la pero es mucha es un tema una pregunta muy interesante el movimiento humano es un movimiento en el que tiene sentido y explicación desde el punto de vista neurológico y psicológico y anatómico fisiológico desde luego que las leyes de la física lo gobiernan digamos todo pero es desde el punto de vista neurofisiológico y psicológico como hay que explorar el movimiento productor de los signos gráficos desde luego que los aportes de las ciencias físicas no se pueden descansar pero eso es para desarrollo de la especialidad más que para unificar términos como lo estamos planteando en este conversatorio pero desde luego que es bienvenida eso es decir documentoscofíes tienen que abrirse a todas las áreas del saber a todas las ramas del conocimiento y en cuanto todas las ramas del conocimiento aporten soluciones que puedan resolver problemas que se plantean con el documento pues bienvenidos esos aportes ya que no podemos decir que no se descarten que se descarten esos conocimientos al contrario bienvenidos en cuanto sean aplicables yo intentaría responder a la pregunta que había hecho la compañera anterior Yanira de Chile para mí cuáles serían los parámetros para intentar una unificación desde el punto de vista más genérico bien pues primero ir de lo general a lo particular simplificar todas aquellas cuestiones que ya son excesivamente complicadas desde el propio desde la propia epistemología y desde la propia lingüística tercero evitar los egos personales que en toda área se dan cuarto intentar unificar a entidades solventes y profesionales solventes en lo que yo ya he estado comentando y llevo ya dos o tres años además el profesor Velázquez testigo fidedigno que nos íbamos a reunir en México para tocar este tema yo soy partidario y desde aquí ya estoy lanzando ya la idea porque la comenté con el colega Francisco Elías hace ya dos o tres años y la estamos retomando ahora y ahora más que nunca es la creación de un comité técnico científico internacional de expertos en escrituras firmas y documentos modernos no antiguos para evitar a los paleógrafos y a los diplomáticos y la creación de este comité que sea una base una base científica un punto de mira para mediante la creación primero la incorporación de personales de personas tanto oficiales como privadas así como entidades públicas y privadas oficiales y no oficiales la creación de este comité y su estructuración mediante comisiones que permitan el estudio científico por pares y con publicaciones de terminología metodologías sistematologías protocolos de actuación y elaboraciones de informes con una normativa internacional independientemente del país donde se ubique creo que es un proyecto sumamente interesante que posiblemente algunos lo podamos ver iniciado pero que no lo vamos a ver terminado y que creo que serían las bases fundamentales para que algún día podamos todos hablar el mismo idioma del área a la que nosotros nos dedicamos y en concreto a la pregunta que había hecho el último colega que había preguntado pues mire usted si en escrituras y firmas ya nos está diciendo que efectivamente habría que incorporar la física no le digo ya nada cuando hablamos de análisis de tinta todavía sigo yendo a peritos y a colegas donde dicen que aquí esta tinta es distinta que la otra porque esta es negra y la otra ha desaparecido la física entonces si no hablamos con respuestas espectrales específicas si no hablamos de una transmitancia de una absorbancia y pues miren eso que es más patente que hablar de como bien decía el profesor Velázquez de ya no de la física sino de la neurología pero es que nuestra área es la más complicada de todas las de la criminalística porque nosotros tenemos que saber de química de óptica de física de química analítica o sea miren ustedes nosotros no somos dioses un lofoscopista un experto en huella lo tiene mucho más fácil un experto en ADN no tiene que tener tanto conocimiento variado como lo tenemos que tener nosotros que nosotros tenemos que tener conocimiento hasta de fotografía de iluminación o sea es que nosotros se nos está pidiendo muchas veces cosas que es imposible que las podamos asumir todas en una sola persona yo sí estoy totalmente de acuerdo es que nuestra área integra muchas disciplinas y otras áreas del saber científico que muchas veces las dejamos de lado incluso los propios informes bueno siguiendo el contexto de nuestro conversatorio el profesor el licenciado Jorge Omar Silveira va a hablar sobre unos aspectos generales en relación a también una problemática que también nos genera un poquito de dolores de cabeza a muchos colegas en relación a qué se debe considerar dentro del elemento duditado dudoso en duda cuestionado que también la terminología es bien amplia o el elemento intuitado de comparación o auténtico profesor Silveira por favor lo dejo bueno si podemos poner las diapositivas voy a tratar de ser breve porque ya hemos avanzado bastantes minutos como yo les explicaba antes acá en Argentina se utiliza tenemos dos tipos de acepciones desde el punto de vista del peritaje caligráfico o peritaje copométrico o peritaje sobre identificación de firmas y manuscritos pero todos ellos más allá de la terminología que se utilice trabajan sobre la base del análisis de un documento que tiene asentada una escritura que hacía texto firma y que es considerado documento duditado dudoso pero para poder responder al interrogante de su autenticidad o de su autoría es necesario tener elementos de comparación esos elementos de comparación hacen al resultado del peritaje un 50% de valor o sea tengo un elemento duditado necesito tener elementos de cotejo y si no tengo esos elementos de cotejo en calidad cantidad e idoneidad no voy a poder llegar a una conclusión categórica o el perito no podrá llegar a una conclusión categórica después lo que yo quería exponer brevemente algo que es bastante antiguo que es un protocolo o un sistema o un método que es el método escopometrico de análisis de manuscritos y firmas de qué manera se toma en cuenta el análisis en principio del material duditado la toma del cuerpo de escritura o los elementos de comparación ahí tenemos una definición de lo que es la escopometría que son estudios físicos de comparación respecto al sistema escopométrico este protocolo o este método de análisis de escrituras se basa y tiene pasos perfectamente definidos que son como vemos hay tres principios los cuales no se pueden pasar por alto porque si no evidentemente el peritaje no va a llegar a conclusiones categóricas los principios relativos a la documentación indubitada los principios relativos a la documentación indubitada y los principios relativos a las demostraciones cada uno de ellos tiene una importancia fundamental vamos a seguir con la próxima diapositiva los principios relativos a la documentación vital como todos sabemos los que trabajamos sobre manuscritos es ineludible el estudio de los originales salvo que ese documento en copia fotocopia o reproducción sea el objeto de estudio o sea si lo que se quiere saber es si eso es una reproducción pero si vamos a trabajar sobre la identificación de la persona sobre la base de manuscritos y firmas es necesaria la observación de los originales de manera ineludible se rechazará todo principio de reproducción del original salvo casos especiales donde el objeto de estudio sea el mismo además el análisis si se realiza sobre reproducciones puede llegar a conclusiones con reservas de verse el original nunca una conclusión categórica pasamos al siguiente los principios relativos a la documentación indubitada en este caso el protocolo dice que deben de ser anteriores contemporáneos o posteriores a los incriminados la idea es realizar una historia gráfica todos sabemos que la escritura es muy versátil y a través del tiempo va cambiando por lo tanto al tener elementos que permiten hacer una identificación una evolución de la escritura va a ser mucho más fácil tratar de responder a la interrogante sobre el ubicado haber sido realizado fuera de juicio o investigación que se realice en este caso si es realizado a posteriores esa escritura de comparación puede llegar a tener elementos que dificulten la conclusión o sea puede haber casos donde el caso que el autor del escrito para tratar de eludir la acción de la justicia intente desfigurar su escritura o bien en los casos de los cuerpos de escritura como vamos a ver ahora más adelante el nerviosismo propio del acto procesal haga de que introduzca en su propia escritura algunas deficiencias los cuerpos de escritura realizados en oportunidad de la investigación y como pertenecientes a las asociaciones para el sistema escopométrico están considerados inidóneos en principio esta es una discusión que quiero aclarar bien porque muchos colegas a través del tiempo han discutido el sistema escopométrico de identificación porque decía que no aceptaba los cuerpos de escritura como tales y no es así la definición dada que como ya les dije fue presentada hace más de 70 75 años en el Congreso de Chile justamente habla que en principio son idóneos salvo aquellos casos donde permitan llegar a una conclusión positiva en este caso que es lo que se quiso decir con esto que la muestra de comparación cuando solamente es el cuerpo de escritura obtenido de la persona sospechada no permite llegar a una conclusión de identificación en ese caso se deberán requerir más elementos no es de que no sirva el cuerpo de escritura se requieren otros elementos para corroborar si es la verdadera escritura ya sea porque la persona sea inocente o culpable pero que en el escrito pueden aparecer alternativas de cotejo que hacen dudar sobre una conclusión seguimos con la con la próxima diapositiva principios relativos a las demostraciones esta es la tercera etapa luego de haberse realizado la determinación de la idoneidad del material dubitado o indubitado se pasa a lo que es el confronte o el cotejo o el análisis en ese caso se hace un estudio primero de papel soporte para determinar si hay adulteraciones o no o hay agregados y en el caso de que no haya ningún tipo de modificación si se analizan las grafías propiamente dichas en este caso se hace un estudio extrínseco primero que es general de la escritura y posteriormente un estudio intrínseco o microscópico que permite establecer las verdaderas características del gesto gráfico de la persona en el caso de la identificación o proceder al descarte porque estas no aparecen una vez que se llegue a esa conclusión el mismo protocolo establece que una vez que se llega a la conclusión no hay que establecer nada que no sea factible de demostrar por medios gráficos o fotográficos en este caso las conclusiones deben de estar fundamentadas o deben estar documentadas para que puedan ser revisadas oportunamente ya sea por el tribunal o por peritos de parte y posteriormente a ver seguimos con la siguiente esta salvedad que está acá abajo es la que yo les dije de los cuerpos de escritura salvo casos de excepción dado por aquellos en que no sea posible la identificación positiva a los cuerpos de escritura confeccionados en juicio para y a raíz de la diligencia pericial ordenada no son admitidos en principio por el proyecto escopométrico para abrir juicio de la autenticidad o falsedad de textos dado que dos circunstancias pueden influir sobre el escribiente para desviar disfrazar o desnaturalizar su escritura vamos a la última la solemnidad del autojuicio como les decía antes que comunica cierta nerviosidad sea inocente o culpable y que exterioriza alteraciones involuntarias de la escritura o la intención deliberada por parte del autor de desfigurar sus signos gráficos para eludir la adjudicación de los elementos probatorios ahora vamos a ver dos imágenes fotográficas que explican esto una imagen vale más que mil palabras ¿no? a la izquierda tenemos un cuerpo de escritura de firmas y a la derecha tenemos la firma dubitada que estaba en un pagario fíjense ustedes como casi a simple vista estamos viendo que hay una coincidencia perfecta acá luego de haberse hecho el estudio extrínseco e intrínseco se llega a una conclusión categórica de identidad con el cuerpo de escritura nada más o sea en este caso en particular la sola toma del cuerpo de escritura como único elemento de comparación sirve para hacer una identificación positiva vamos a la otra que es más documentativa en este caso tenemos la firma dubitada que tenemos a la derecha y un cuerpo de escritura que fue tomado como motivo de la investigación fíjense que hay diferencias formales y en este caso sería inidóneo el cuerpo de escritura porque no permite llegar a conclusiones positivas más allá de que a posteriores con otra documentación agregada a la causa vamos a la última acá vemos la misma firma dubitada abajo a la derecha y dos elementos de comparación anteriores que permiten arribar a una conclusión categórica porque han aparecido tanto elementos extrínsecos como intrínsecos de carácter microscópico que permiten firmar esa conclusión o sea hay casos donde el cuerpo de escritura solo permite llegar a conclusiones positivas y hay otros en que no permite llegar a ninguna conclusión o sea es considerado inidóneo en principio y con la suma de otros elementos anteriores contemporáneos y posteriores logrados fuera de juicio es factible de que se llegue a la conclusión positiva como en este caso la identificación categórica había habido en el cuerpo de escritura un intento de desfiguración de su propia firma para no ser identificado con esto creo que no hay más diapositivas les dejo estamos viendo si hay alguna pregunta por parte de los asistentes para que puedan ser explicada por ustedes bueno por favor la realización de un protocolo es indispensable en este caso como para poder después desarrollar luego de definir un marco protocolos de trabajo en las diversas especialidades que hay dentro de la documentología en este caso estuvimos hablando específicamente de la identificación de manuscritos y firma perisa caligráfico todos los nombres que el doctor Velázquez estuvo describiendo en la primera fase pero sería importantísimo lograr reunir o hacer un comité de evaluación para tratar de armar un protocolo ya sea basado en algunos ya existentes o la creación de uno nuevo para poder darle más rigor científico a estos menesteres así es bueno al parecer no hay ninguna pregunta por parte de los asistentes voy a leer textual yo me recuerdo el año 2017 tuve el honor de estar presente en un congreso de documentología y grafología forense que es como le llaman mis colegas de Colombia y justo ahí vi una ponencia el doctor Velázquez Posada que trataba sobre de lo que estamos conversando hoy voy a leer textual solamente una frase que él indicó y que va a dar paso o hilo conductor directo a lo que nos va a plantear el profesor Barrón el perito no pueda afirmar más de lo que esté en capacidad de demostrar ahora a continuación el profesor Barrón nos va a hablar un poco de la terminología empleada nuestro informe dictámenes periciales va a depender mucho como en qué país como lo como lo como lo hablan y en relación a todos los términos afines en las investigaciones que hacemos día a día tanto los peritos públicos privados o judiciales si me permite antes de pasar a la diapositiva y a lo que estaba comentando el profesor Silveira creo que que a lo mejor más que explicarlo en qué se fundamenta el método en Argentina escopométrico es decir llamado escopométrico yo vuelvo otra vez a lo mismo es decir ¿por qué escopométrico? y no análisis de firmas por ejemplo digo pero lo interesante es que lo medio claro sí, sí pero lo interesante de lo que estaba comentando lo interesante de lo que estaba comentando de cara a los oyentes es que efectivamente sí se hace necesario de una palabra que hay que empezar a utilizar que es un protocolo un método protocolo no es ni más ni menos que la secuencia detallada de un proceso de actuación científica lo que no podemos es empezar a yo no conozco el método escopométrico al detalle al detalle pero sí es necesario tener una serie detallada una secuencia detallada una metodología 1, 2, 3, 4, 5, 6 incluso en el análisis de una firma ¿por qué? pues porque es verdad el método escopométrico que en Argentina yo creo que está sumamente validado y además perfectamente utilizado y además aquí tenemos pues expertos en la materia si algo tiene es que es un protocolo que obliga al perito a examinar los documentos las firmas las escrituras en este caso lo que corresponda siguiendo unos pasos procedimentales que no se puede saltar eso es lo que a mí me interesa más que pero por eso cuando me alegra que el profesor Silveira haya hablado del método escopométrico lo del nombre ya no es materia de hoy de cambiarle el nombre de cambiarle el nombre el nombre es un nombre bastante complicado pero no tiene nada que ver con el protocolo o sea la idea claro pero 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 profesor Silveira lo que si usted me da la razón es que hombre entre lo que se hace y el nombre lo que no podemos es llamar jamón de pata negra a un chorizo ibérico o sea no no hay que ser un poco coherente en ese sentido pero lo que si me ha gustado de su intervención es efectivamente que si algo ya estamos aprendiendo en cuanto a terminología es un protocolo una metodología me da exactamente igual el nombre yo voy a algo mucho más genérico y más sencillo es protocolo porque cuando ustedes hablan del método escopométrico a mí yo veo que ahí hay una serie de pasos pero cuando se me habla y estoy harto de oír el método grafonómico yo en 30 años a mí nadie me ha explicado cuáles son los pasos procedimentales del famoso método grafonómico claro no, ninguno en 30 años ya he conocido a compañeros y en todos los informes se pone método muchas veces ¿cómo nos encaramos a una firma? ¿cómo se hace el análisis de una firma? a mí me gusta que se ve yo he dado algún curso de detección de firmas falsas y a los alumnos nuestros se les da un protocolo que aquí en el laboratorio interno se hace de seguimiento y de análisis de lo general a lo particular para que la conclusión sea lógico y deductiva y se van como bien ustedes dicen de los análisis o de aspectos más formales y estructurales a aspectos más intrínsecos tanto los visibles como los no visibles y es un protocolo que está detallado en dos hojas y entonces es facilísimo encontrar no 10 gestos tipo de identificación que no admiten excepción 200 si se ve necesario pero es que con 10 tenemos más que de sobra pero es interesante la palabra que usted ya introduce aquí no lo de escopometría que ya me suena un poco más raro y de verdad que sí lo del protocolo y el método es sumamente interesante la palabra escopometría es un invento claro es un invento o un recurso que se le dio porque no no coincidían los que trabajaban sobre estos temas en una terminología unificada entonces se inventó una palabra y esa palabra rara que llama la atención dio lugar a través de los años a muchas discusiones también justamente en nuestro país con los calígrafos públicos yo también soy calígrafo público y las discusiones eran el sistema escopométrico o el proyecto escopométrico no puede analizar manuscritos o los analiza mal por tal o cual motivo esas discusiones internas dieron lugar a que se creen carreras universitarias justamente lo que estamos discutiendo ahora y que se cree un colegio de calígrafos públicos que matricula y tiene incumbencias específicas sobre la identificación de manuscritos y firmas y sobre documentos en general estimados colegas vamos a tratar de responder son algunas preguntas de nuestros colegas que nos escriben de distintos países vamos vamos a responder esta pregunta para ir avanzando escribe un colega Jorge García lamentablemente no sé de qué país nos escribe el colega y nos indica ¿por qué nació el término criminalística documental? plantea ese interrogante el colega Jorge García bueno voy a hablar yo en principio porque es uno de los términos que nosotros aquí por lo menos utilizamos miren ustedes les voy a comentar lo siguiente a mí me me enorgullece en cierta medida que el término criminalística documental se haya difundido de una manera que era impensable hace aproximadamente dos o tres años cuando en España todo el mundo hablaba de gabinetes uno llegaba al gabinete de un perito y lo que se encontraba era la habitación de una casa particular donde estaba el cuarto de la plancha y una mesa donde se hacían las periciales sí, sí eso es un gabinete puede dar nombres y apellidos y direcciones de Granada entonces cuando nosotros montamos un gabinete de peritaciones caligráficas hace ya aproximadamente veintiocho años pues claro cuando entraban los abogados se extrañaban el término de criminalística documental nosotros lo adaptamos aquí o lo tomamos de los servicios de la Dirección General de la Guardia Civil ¿por qué? uno de mis mentores ha sido el coronel Francisco Álvarez quien ha sido el director el teniente coronel jefe de la unidad del servicio de criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil y dentro del área de criminalística que abarcaba desde lofoscopia identificación por voz es decir todas las áreas que tenía el servicio y que tiene actualmente y es uno de los mejores considerados a nivel internacional en todas las áreas de criminalística había un área que tenía su laboratorio específico que era el de documentos el área documental ahí se analizaban firmas escrituras documentos tintas todo lógicamente me parece una excepción en cuanto a lo que es la materia como bien decía el profesor Velázquez el otro día una cosa es la terminología jurídica y otra cosa es la terminología técnica nosotros la mayoría de las veces los informes que emitimos son vía judicial y por lo tanto entramos dentro del área de la criminalística y yo no soy experto ni en antropología forense ni en lofoscopia ni en accidentología ni en ninguna de las otras especializadas mi área de especialización son los documentos por lo tanto cuando empezamos ya a intentar unificar un poco el área porque miren ustedes a mí se me cae la cara de vergüenza cuando yo voy a los juzgados y digo soy perito calígrafo pero si es que ya no se enseña caligrafía en España vamos ni en España ni en ningún sitio o sea a mí se me cae la cara de vergüenza cuando en el ordenamiento jurídico en la ley de enjuiciamiento civil española se reconoce de todas las áreas de la criminalística el cotejo de letras y lo que me piden es identificar si esta tinta es la misma que la otra mire usted y está tipificado está puesto cotejo de letras y a lo mejor no hay que cotejar letras es que venimos de un desfase tan tremendo entonces el término criminalística documental creo que es un término genérico que abarca que abarca las cuestiones del área de la identificación en este caso escritura firma o buscar un poco lo que se comentaba y lo que ha dicho y yo creo que va a comentar el profesor Velázquez Posada del área de la criminalística que no es ni más ni menos que el estudio de los indicios de un hecho criminal con el fin de determinar todos los datos posibles relativos a las circunstancias en este caso que afectan al documento por eso es criminalística documental simplemente por eso yo me siento gratamente pues que se utilice este término porque es un término que inicialmente en España fuimos los primeros que lo estuvimos utilizando y ahora pues prácticamente hagan las búsquedas en Google y verán cuánto aparece de criminalística documental muchísimo Tengo una pregunta de un colega que señala lo siguiente El sistema escopométrico ¿se puede adaptar para la firma obtenida en tabletas digitales? El sistema escopométrico se puede adaptar a cualquier tipo de análisis de escritos o sea los pasos a seguir son los mismos ahora en este caso no sé si él se está refiriendo específicamente a la parte del software o al análisis de la figura si es el análisis de la figura o del dibujo no sería idóneo el soporte en este caso porque no podríamos analizar el presionado si se trabaja con un software especial que ya hay en el mercado permiten analizar también el presionado a través de soportes digitales el protocolo es el mismo a utilizar va a depender de la experiencia del perito en este tipo de peritaciones o de la experimentación que realice llegar a conclusiones positivas o negativas Perfecto tenemos otra pregunta la leo textual la colega Jimmy Miranda ¿por qué no se aplican también para nuestra labor pericial los criterios Dauber como los procedimientos a tomarlos en cuenta como el control de calidad está enfocando de por qué no aplicamos los criterios Dauber a nuestra especialidad forense los que están más cerca a lo mejor de Estados Unidos son los que podrían responder mejor a este tema porque esto vendría a ser una cosa muy parecida a la normativa ASTM a mí la normativa ASTM americana aquí en Europa y en concreto en España nos da exactamente igual como supongo una normativa europea o española una normativa UNE o ISO a un americano le da exactamente igual la normativa entonces creo que el tema es que vuelvo otra vez a reincidir creo que nos hace falta sentar la creación de ese comité que yo ya desde aquí apelo a la creación ya hablaré con Francisco Elie con el profesor Velázquez por supuesto con el profesor Silveira para empezar ya a formalizar la creación de este comité técnico-científico internacional que siente mediante comisiones todo este estudio de lo que se están cuestionando ya hoy Yo creo que para la aplicación de esa norma debía haber un protocolo sobre ese protocolo se trabajaría a ver si se ajusta perdón ese tipo de normas son normas de control de calidad de peritaje y se están imponiendo en los Estados Unidos ya tienen plena aplicación en la comunidad europea también hay unas normas que se han venido adoptando pero no se ha trabajado lo suficiente todavía en Colombia es un hecho que también se van a imponer tarde que temprano se está trabajando en eso y para allá vamos para allá vamos definitivamente hay que regular la actividad y debe haber unas entidades que tengan la facultad de controlar el cumplimiento de esas normas en los dictámenes que rinden por ejemplo los laboratorios oficiales pero los principios las normas ASTM tienen aplicación en Colombia muy tímidamente porque apenas se está empezando a trabajar en el tema pero es indudable que yo creo que para allá vamos y el comité de que habla el doctor Farrón sería un intento de que por lo menos colaborar con el tema y poder llegar a unas conclusiones que se puedan presentar o someter a deliberación y excluir por la comunidad académica con universidades por expertos de diferentes países para generalizarla y meter la discusión y en fin ventilarla pues a nivel público pero hay que empezar a trabajar y es poniendo manos a la obra por ejemplo hay una norma UNE la 197.001 del 2011 donde el título de dicha norma que es de aplicación exclusivamente orientativa no es obligatoria porque a nosotros se nos regula en nuestra ley de enjuiciamiento civil las características mínimas que debe tener un informe pericial yo cuando fui presidente de una asociación nacional en España se solicitó a ENOR la creación de una normativa específica para las elaboraciones de informes periciales y aparte de que era sumamente caro y las auditorías lo único que pretendían eran ganar dinero cuando presentamos un informe de los nuestros nos dijeron que nos pasábamos con creces con creces de lo que se exigía por ley en España en un informe pericial punto porque está tasado por ley entonces en este caso estamos hablando de una norma española al igual que una norma ASTM o sea a un americano esto le va a dar lo mismo creo que es una norma de buena fe que son los criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales de marzo del 2011 o sea a mí cuando me dicen los alumnos oiga mire usted y cómo tengo yo que hacer un informe mire usted váyase usted a la norma española 197-001 y ahí tiene unas características básicas pero vamos si usted estudia en la educación general básica sabe cómo presentar un informe pero bueno de todas maneras hay una norma específica pero esta norma específica sirve lo mismo para un informe de medicina legal para un informe arquitecto no es para un informe calidráfico por lo tanto es lo que comentaba el profesor Velázquez y lo que vuelvo otra vez a reiterar creo que es a través de este comité técnico-científico donde se puede organizar y además creo que es el punto de encuentro científico como punto de mira de todas las personas que nos dedicamos a estas áreas pues para hacer una norma orientativa nunca obligatoria que sirva a los expertos en estas áreas pues para seguir como con el método escopométrico una serie de pasos o unos elementos fundamentales mínimos en la elaboración de normas de calidad o de presentación ¿verdad exactamente? es decir mire una cosa de unas normas establecidas en la ley por ejemplo el artículo 222 del código general del proceso trae una lista exigente de requisitos los dictámenes periciales para ser acogidos dentro del proceso y el consejo colombiano también una lista grande como 15 requisitos mínimos que debe satisfacer un informe pericial para que tengan valor probatorio pero una cosa es digamos el control desde el punto de vista judicial y otra los requisitos técnicos que debe reunir el dictamen y a eso se aplicarían digamos esas normas como las que se están mencionando las dos y las de ASTM y similares Tenemos otra pregunta también de un colega de Argentina que nos indica lo siguiente al utilizar las palabras falsificación y adulteración para concluir entiendo para concluir el informe pericial ¿estaríamos realizando una valoración judicial? Bueno yo es un tema que yo no quisiera que analizáramos hoy porque es un tema largo y muy amplio lo sabemos es un tema muy amplio porque todos los peritos en todos los lugares del mundo los principales autores de la especialidad Osborne Harrison Hilton Locard y no mencionó sino cuatro pero todos Luis Gonzalo Velázquez en sus libros en el dictamen grafotécnico que apareció en la primera edición en 1939 y hasta el año 2004 los capítulos 12, 13 y 14 del libro están destinados a la investigación y prueba de la falsedad documental y las modalidades de la falsedad documental ¿está bien eso? el hecho de que lo utilicen todos está bien hay cosas que observar allí hay puntos que revisar allí pero uno tiene que tener un espíritu científico no asustarse y no rasgarse las vestiduras cuando le cuestionan las verdades de apoyo que siempre aceptamos y cuando alguien se atreve a tocar un paradigma todo el mundo se rasga las vestiduras y dice no, no está loco está desquiciado hay mucho que revisar en eso una cosa es verificar en el laboratorio las huellas de una manipulación yo veo las huellas del borrado la erosión de las fibras celulógicas el adelgazamiento del soporte unas características que son muy específicas yo digo que una erradicación por métodos abrasivos aquí se eliminó un signo que estaba escrito aquí no solamente se eliminaron los pigmentos o los colorantes de la sustancia escritora y se erradicó totalmente el signo sino que se afectó la superficie el encolado superficial del papel se alteró se eliminó en fin eso es lo que yo veo y lo que puedo probar lo otro es decir que eso es una falsificación eso ya es una calificación de la manipulación una cosa es detectar la manipulación descubrirla en el laboratorio y demostrarla y probarla y otra entrar a decir que eso constituye una falsificación el hecho de que una firma sea calcada no significa que sea falsa no se puede identificar la causa con el efecto ni el procedimiento con el resultado las falsificaciones se pueden cometer imitando calcando borrando raspando superponiendo pero la superposición el calco no son la falsedad son el medio comisivo son la manipulación que genera la falsedad ¿quién es el llamado a calificar jurídicamente la manipulación? el servidor el operador judicial yo le digo señor juez mire las evidencias que demuestran que esta firma fue calcada aquí están las pruebas fotográficas fotomicrográficas está todo la evidencia física tiene la palabra esta es una firma calcada eso es lo que yo puedo afirmar porque no es lo que veo yo no veo la falsedad en el laboratorio lo que veo es una manipulación y eso es lo que afirmo lo que veo y puedo probar eso es lo que afirmo la calificación jurídica de eso ya es muy complicada uno se puede formar su convicción cuando está analizando el documento uno ve allí unas cosas que le dicen esto no esto es una falsedad una opinión personal suya sobre cómo se debe calificar esa conducta cómo se debe evaluar o calificar jurídicamente y éticamente esa manipulación pero esa es una opinión suya y no es usted llamado a opinar sobre si eso tipifica o constituye una falsedad desde el punto de vista ontológico y mucho menos si tipifica un delito de falsedad ya en el campo jurídico penal entonces es muy peligroso algún colega muy eminente de otro país me decía una vez lo que pasa es que una cosa es la falsedad grafoscópica y documentoscópica y otra la falsedad jurídica o jurídico penal pero pues eso eso es una reflexión hablar de falsedad grafoscópica y documental no no hablemos de falsedad hablemos simplemente de manipulación en qué consistió la manipulación expliquemos con lugo detalles en qué consistió la manipulación qué fue lo que se hizo cómo se hizo y le demos todas las demostraciones ese es material más que suficiente para el operador judicial relacionando estas evidencias físicas que usted está llevando al proceso relacionándolas con otros elementos de convicción que hay en el proceso para tomar una decisión y hacer la calificación final y decir si hay falsedad o no hay falsedad y a mí que me tiene mucha confianza el banquero me manda el pagaré y dice bueno listo ya le vamos a donar dinero en su cuenta mándeme firmado el pagaré ahí se lo mando con el mensajero y el mensajero llega y yo no estoy en la portería yo lo reclamo y yo cojo una firma mía auténtica mía la calco y la imprimo en el pagaré devuelvo el pagaré al banco y ahí está la firma pasa el tiempo no pagué me demandaron proceso ejecutivo y por poco esa firma no es original esa firma que es firma auténtica firma auténtica es la que proviene de la persona de quien se atribuye esa firma la estampó el mismo deudor en el documento esa firma es una firma auténtica pero el deputado es una firma calcada calcada eso es lo que puede decir el perito pero si el perito le mete a decir que eso es una falsedad que no sé qué cosa la firma la firma no es falsa la firma es auténtica pertenece a la persona quien se atribuye en una en una en una en una en una en una en un disfraz de la propia estructura yo afirmo de una manera diferente a la habitual muchos dicen que eso es incluso el tribunal supremo español se planteó eso si eso constituye o no falsedad claro que la normativa vigente en España es distinta de la colombiana pero allá usa el momento de voto uno de los de los magistrados del tribunal supremo español salvó el voto y dijo yo no estoy de acuerdo con la decisión mayoritaria de la sala porque la firma fingida la firma desfigurada intencionalmente por su autor en el documento proviene del autor a quien se atribuye no es falsa es firma auténtica es una firma desfigurada es una firma distorsionada morfológicamente pero que proviene de la persona que se imputa por lo tanto es una firma auténtica y si no hay falsificación de firma sino desfiguración distorsión pero sin imputar esa firma a un tercero entonces ahí hay una manipulación que es una en esta clase no forgería o automanipulación pero como les digo es un tema polémico que en este en Argentina se habla de correspondencia si hay o no correspondencia entonces ahí se subsana pero no es la firma habitual de la persona claro pero si hay correspondencia o no claro o sea que esto no es esto tiene más fondo de lo que es aparente y no es que nos pongamos de acuerdo en unas palabritas tenemos que ponernos de acuerdo en qué es la documentoscopia y qué es la identificación de manuscritos porque en eso no nos hemos puesto de acuerdo y tenemos que ponernos de acuerdo o cedemos unos simples empíricos con aparatos raros con términos técnicos pero empíricos difíciles pasamentos científicos porque no hay una solidez epistemológica en nuestro actuar y cuando nos cuestiona un abogado inteligente en un proceso judicial me he tocado audiencias aquí así aquí los abogados están preparando muy bien y una audiencia judicial aquí en Colombia se está volviendo muy exigente para los peritos el proceso de este corte acusatorio penal con esas oficinas de juicio oral eso es tremendo y el proceso civil ni qué decir en donde se debaten problemas patrimoniales económicos y cuantiosos se la ponen los abogados se estudian se asesoran y llegan armados hasta los dientes a las audiencias a volver los flecos a uno y si uno no tiene un soporte académico sólido sino que tiene aparatos y sabe de los aparatos y sabe de cómo descubrió eso pero ahí no hay una disciplina científica que le sirva de soporte a eso estamos corriendo estamos corriendo entonces tenemos que poner de acuerdo los nombrecitos en las palabritas pues claro pero primero en lo fundamental en la base de los nombrecitos a eso se refiere la segunda parte mía que es un poquito larga yo la resumiría en tres o cuatro diapositivas porque ya se prolonga mucho este foro no sé de quién vienen los organizadores vamos a hacer bueno hay varias preguntas pero vamos a hacer las que podamos a través del tiempo hay una pregunta de un colega de Argentina dice ¿qué pasa con la documentoscopía en la era digital? ¿cómo seguimos con una ciencia como la nuestra sin bibliografía sobre esos avances tecnológicos? si me permiten vamos a ver esto es como la iglesia la iglesia siempre va por detrás de lo que es la sociedad y me explico nosotros llevamos utilizando el sistema de lo que se llama la más llamada firma electrónica que es una firma digitalizada sobre una tableta pues desde hace aproximadamente cinco años tenemos software específico o sea parece que ahora se ha descubierto este mundo y nosotros llevamos utilizándolo hace ya cinco años incluso con una normativa española específica obligada por ley a través de una directiva de obligado cumplimiento a todos los países miembros de la Unión Europea que ha sido incluso modificada en una ocasión y que matiza mucho más los dispositivos electrónicos de captura claro hay ahora mucho revuelo yo me asombra decir por ejemplo que miren ustedes para que se quede tranquilo el compañero bibliografía pues posiblemente empezará a aparecer pero yo lo comentaba con los profesores que hoy en día cualquiera escribe un libro cualquiera escribe un libro no se echen a temblar porque nada más que hay que pasarse por Google para saber las miles de investigaciones científicas que han tenido que ser retiradas de universidades públicas y privadas a nivel mundial por la falta de criterio científico la revisión por pares etcétera 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 entonces eso se irá haciendo a medida que va avanzando le tengo que decir al colega que hay bibliografía suficiente hoy en día sobre el tema de firma electrónica hay muy poca sobre el tema de firma en tableta digital y que aunque lo haya tranquilo que posiblemente él no conozca el peritaje porque miren usted le voy a poner un caso práctico de qué me sirve y nosotros ya estamos actuando aquí desde hace 5 años ya le digo venimos actuando con estos temas desde hace 5 años de qué sirve que el documento dubitado sea un documento electrónico un pdf encriptado con una firma insertada en los metadatos en los metadatos capturada online a través de una tableta digitalizadora como esta que tengo yo aquí Wacom o cualquier otra que hay en el mercado cuando luego se le va a tomar un cuerpo de firmas en el propio juzgado y a presencia del secretario judicial o de su señoría sobre un papel porque claro olvídense de llevar al juzgado una tableta de esta con el SDK o el software para instalarlo en un sistema público con una instrumentación y con unos ordenadores que dependen de unos sistemas informáticos que llevan unos sistemas de seguridad vamos a ser realistas estamos en el siglo XXI sí pero seguimos con tecnología y con peritaje del siglo XIX y del siglo XX incluso algunas veces entonces ¿hay bibliografía? sí hay bibliografía al respecto sobre firma electrónica mucha y además en las distintas legislaciones y sobre firma electrónica en tableta muy poca pero también la hay no sé si le he respondido pero es un tema que es lo que estamos ahora ya formando capacitando le digo que la realidad es otra historia la pregunta es si el peritaje que se haga en estas clases es un peritaje de documento escópico ¿no? sí, sí, sí el soporte en este caso es electrónico pero el soporte es un informático el que debe realizar ese punto no, no, no yo difiero en esto con el profesor Velázquez el peritaje informático sería efectivamente y te necesitaríamos un informático forense si la firma fuera una firma electrónica avanzada pero aquí estamos hablando de una firma digitalizada a través de un procedimiento online en una tableta que es distinto una firma electrónica para que lo sepan los oyentes que yo creo que habrá algún informático es un algoritmo numérico y ahí los calígrafos no entramos para nada no entramos para nada pero la firma que se pone a través de una tableta digitalizadora en tiempo real o técnicamente llamada online y que queda en el medio de datos a mí me hace mucha gracia por ejemplo cuando se hablan profesionales o colegas como yo se habla de la presión se habla de la presión de estas tabletas yo les recomendaría que se leyeran los contratos que nosotros tenemos contratos con Wacom y Europa y donde habla de presión se limita muy bien a poner una nota a pie de página en una de las 25 páginas que tenemos en el contrato con Wacom y Europa en ningún momento se habla de presión en ningún momento porque no es una presión transmitida porque tendríamos que hablar de pantallas capacitivas capacidad sensitiva del lápiz o sea es un tema para otro conversatorio muy complicado no tiene que ver con el objetivo central aparte de ese tipo de firmas son reproducciones es una reproducción sobre lo que se va a trabajar no el original una réplica digital es que el documento original también tenemos que cambiar yo algún día haré algún libro me lo están pidiendo pero es que yo no tengo tiempo para ponerme a escribir un libro porque un libro es una cosa muy difícil el profesor Velázquez sabe que escribir un libro el profesor Silveira que han escrito el libro saben que a ver no sé si se ha parado sí saben que escribir un libro es una cosa sumamente complicada entonces cuando cuando se disponga del tiempo pues intentaré hacer no un libro algún capítulo para que lo puedan incorporar porque es un tema sumamente complicado en este caso el documento electrónico ya no podremos hablar de documento original porque ya no existe el documento original en formato electrónico es un documento electrónico que se compone de varias piezas que se compone de varias piezas es decir el formato que es arbitrario la ubicación de una firma o de un movimiento signatriz puesto en un aparato electrónico e insertada en una zona específica con lo cual vamos a olvidarnos del documento original tal y como lo conocemos a fecha de hoy tengo una pregunta muy interesante de Nick Poeda Perito Forenses el examen de tinta también es propio de un técnico grafólogo entiendo se utiliza el término grafólogo es porque es de Colombia o debe intervenir un profesional en química forense en física en óptica en lumínica cuál es entonces el campo de acción en estos casos nosotros en el laboratorio eso se resolvía con un químico dentro de la química documentológica o en el laboratorio químico es competencia específica de un químico ahora si hacemos el estudio físico sí es un estudio escopométrico estudio físico hablando de coloraciones iluminaciones ahí a veces permite hacer una diferencia o determinar si no se corresponde la tinta ahora para hacer una identificación categórica hay que hacer el análisis químico y eso es competencia en nuestro país de los químicos al menos en España no es competencia de los químicos a no ser que se pida que se diga el componente químico de una tinta porque si mediante técnicas de análisis espectral que es física dos tintas dan respuestas espectrales distintas es categóricamente asumible el 100% de que las dos tintas son distintas o sea tampoco hay que ser un físico el análisis no no tampoco un físico porque por esas relaciones nosotros los expertos en nuestra materia tampoco podríamos hacer una fotografía porque hay fotógrafos entonces nosotros ¿qué es lo que hacemos? miren pero en estos temas hay que actuar con mucho complicado y ser muy cautelosos porque zapatero es tu zapato yo veo por ahí muchos colegas muy inteligentes hablando de químico y hacen cromatografías y hacen spot test y no sé qué y identifican distintas y hacen análisis químicos y hablan con qué propiedad y hacen estudio evolutivo de tintas y dictamen sobre antigüedad de tintas y no sé qué por métodos químicos y hablan con mucha propiedad y uno se pone a ver y esa formación química entre comillas que tienen estos señores la adquirieron leyendo los manuales de los aparatos que compran y bajando páginas por ahí o datos de internet se necesita una formación y esto es interdisciplinar uno tiene que llamar al químico cuando necesita al químico aunque uno sea capaz de hacer la cromatografía y de hacer tan bien hecha llame al químico que el químico con su profesión con su matrícula profesional certifique esa prueba se da mucho mayor crédito y ante el juez usted va muy tranquilo a la audiencia y se hace acompañar del químico y el químico explicará con el rigor científico que se requiere todos los pormenores de esa prueba específica porque esto es interdisciplinar hay gente de las artes gráficas de muchas partes de la informática en un caso puede que se necesite por ejemplo cosas de estas se necesite la asesoría el complemento del experto en sistema para que nos apoyen en muchas cosas hay que ser humildes y saber que nosotros no sabemos si venga a pretender o no estar un abogado como yo estar hablando de química en una audiencia eso no es serio no es serio Sí, a la pregunta que hacía el compañero primero ¿podría intervenir un químico forense? ¿un químico? por supuesto si a mí me viene un documento del siglo XII no tenga usted la menor duda que lo primero que se va a solicitar antes que llamar al químico es solicitar al juez la pertinente autorización justificada para alterar un documento que está en un procedimiento judicial eso para empezar eso para empezar si la autoriza por supuesto se requerirá un análisis químico de la tinta aparte de otras cuestiones pero en tintas modernas hoy en día se podría intervenir una pericial química para determinar si una tinta es la misma es la misma que la otra o si en esta intervención o esta cumplimentación de un pagaré hay diferentes tintas bueno también usted soliciten yo tengo informes aquí en España donde se han hecho análisis de tinta con un sacavocado donde en la firma en la firma en un procedimiento penal en la firma hay más agujeros que un queso gruyere y no se ha solicitado la autorización judicial para alterar el documento a mí esto me parece gravísimo pero no no gravísimo por parte del juez sino gravísimo por parte de los peritos que hicieron esta intervención y tengo el informe a mí me parece gravísimo porque estamos alterando una prueba que está judicializada y que ni siquiera al juez se le ha solicitado la autorización claro no vamos a decir cómo terminó el caso porque ya lo supondrán los que tienen conocimiento en jurídica por la parte contraria así es claro de acuerdo bueno vamos a pasar al a la última comunicación por parte del doctor Velázquez le vamos a dar el paso profesor Velázquez para que finalice con este conversatorio y luego vamos a hacer unas pequeñas conclusiones ya finalizando de lleno esta actividad que claramente da pie a que vamos a generar más actividades porque es muy amplio las subdivisiones de las temáticas que estamos tratando entonces claro si me permite le puedes decir a Rodrigo que ponga simplemente que ilustre en pantalla la diapositiva que he preparado simplemente para que tengan un poco en cuenta de lo que el profesor Velázquez ya nos viene indicando y de lo que dentro del aspecto ya del propio informe es decir ¿qué título le ponemos a lo que nosotros entregamos en un juzgado? ¿informe o dictamen? ¿es lo mismo? ¿es lo mismo perito que experto? ¿es lo mismo ciencia que rama que técnica que disciplina? cuando hablamos de método sistema protocolo grafismo grama bueno ahí les dejo un poco el batiburrillo de lo que muchas veces nos encontramos desde el propio título de lo que entregamos en el juzgado o al abogado porque claro yo preguntaría a los oyentes más que nos pregunten a nosotros ¿empezamos a ponernos de acuerdo si lo que hacemos son informes o son dictámenes? claro porque es que habrá que empezar a ponerse de acuerdo con eso lo nuestro a lo que nosotros nos dedicamos es una ciencia es una técnica es una ciencia aplicada es una disciplina es una rama de una disciplina que corresponde bueno ahí simplemente dejo eso para que el profesor Velázquez pues pueda ya incluso acotar un poquito más pues la la terminología tan o sea yo creo que tenemos muchísimo trabajo este comité técnico científico pues tendrá muchísimo trabajo y espero eso sí también lo digo espero que cuando se forme y se llame a determinados profesionales o a determinadas entidades pues luego no nos echemos para atrás y empecemos a decir yo no tengo tiempo yo de esto no entiendo a mí me gustaría pero es que tengo que sacar al perro porque es que esto ya me lo sé venir o sea sí sí yo soy muy claro hablando a lo mejor no soy políticamente correcto pero es verdad que a lo mejor cuando haya que trabajar porque ahora es un trabajo que encima no es remunerado entonces cuando haya que trabajar por el bien de este área al que nosotros nos estamos dedicando luego no nos vengamos diciendo y miren ustedes y se lo digo muy claramente se lo digo muy claramente a toda la comunidad que nos están oyendo que son bastantes en la investigación que ha realizado Interpol durante cinco años cinco años sobre cruzamientos de trazos con más de 120 profesionales incluyendo laboratorios tanto oficiales como privados de los cinco continentes yo he echado cada dos veces que íbamos al año a mucha gente en falta incluso de laboratorios oficiales entonces vamos vamos a vamos a ser coherentes cuando algún día podamos montar este comité y se haga un llamamiento a entidades a profesionales de prestigio con conocimiento para formar estas comisiones y luego que no estemos los cuatro de siempre porque encima somos los que estamos en el candelero no no miren ustedes vamos a trabajar todos pero a trabajar bueno pues a ver si nos vamos apretando un poquito las tuercas eso es la parte que yo por lo menos quería dejar ahí esbojada de la confusión de términos que tenemos o sinónimos doctor Velázquez por favor para que luego hagamos unas conclusiones estamos muy sobregirados en tiempo yo voy a tratar de recibir lo más que pueda las diapositivas así que voy inclusive a prescindir de algunas de ellas quiero ser muy claro que yo no pretendo pontificar en nada yo simplemente pienso en voz alta y se me ocurren algunas cosas algunas observaciones las expongo con toda sencillez para que las analicen los colegas de los diferentes países para que las discutan para que las destruyan si es que son no tienen ningún fundamento y si en algo pueden aportar a consolidar más esta disciplina pues bienvenidas ¿no? paso muy rápidamente sobre esta diapositiva que es demasiado elemental toda ciencia tiene un objeto material y un objeto formal el objeto formal es aquello que estudia la ciencia la física estudia la materia la química estudia la materia pero la física tiene un objeto formal o sea el objeto material de la física y la química es el mismo pero el objeto formal el enfoque el ángulo desde el cual estudian ese mismo objeto material es diferente la física estudia las leyes que rigen la materia y la que estudia la composición de la materia las partes que la conforman la anatomía la fisiología tiene el mismo objeto material digamos el cuerpo humano pero tiene diferente objeto formal la anatomía estudia el cuerpo humano desde el punto de vista descriptivo la fisiología desde el punto de vista funcional cómo funcionan esos órganos que componen el cuerpo humano digo esto porque es que en materia de documentoscopia esto tiene aplicación y lo vamos a ver enseguida pasemos la diapositiva por favor pasemos esto que yo ya me refería a esto en la primera parte también pasemos para que agarremos tiempo esto sintetiza un poquito lo que acabo de decir el objeto material es lo que estudia la ciencia el objeto formal desde qué punto de vista estudia esa cosa y el método es cómo lo estudia esos son los tres aspectos mínimos sobre esto no puede haber los químicos no estuvieran de acuerdo qué es lo que estudia la química uno dice que la química estudia una cosa y otro dice que estudia otra entonces hay dos químicas diferentes hacemos la la diapositiva yo traigo trece definiciones de documentoscopia no las voy a leer porque no tenemos tiempo de hacerlo pero todas básicamente coinciden en decir que la documentoscopia es un es una técnica un estudio un conjunto de estudios una ciencia una disciplina una disciplina o que se aplica a la observación y análisis de los escritos con el fin de verificar su autenticidad o falsedad y producir un informe o un dictamen que es el medio de prueba si se dice dictamen o se dice informe les cuento como dato curioso que en Colombia los dos términos son aceptados en el campo penal se habla de informe pericial y en el campo civil de dictamen pericial es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo pero esos dos términos no es lo mismo ahí tenemos que yo no me voy a poner porque no tenemos tiempo lamentable pero démosle que al final démosle pasemos son como cuatro diapositivas sobre eso pasemos pasemos ahí en esas 13 definiciones que yo las tomo como una muestra tomada al azar no se ponen de acuerdo sobre cuál es la naturaleza de la documentoscopia unos dicen que es un estudio integral otros que es un conjunto de estudios otros que es una disciplina otros que es una disciplina científica otros que es una técnica otros que es un conjunto de técnicas otros que es una ciencia auxiliar otros que es una rama de la criminalística otros que no que es una rama de la policía científica y otros que es la aplicación de técnicos y científicos hay cercanía pero no coinciden y es grave muy inquietante, muy preocupante que todos los cultores de una misma especialidad en 13 definiciones tengan este número de discrepancias respecto de la naturaleza de la disciplina si es una técnica, si es una ciencia si es un estudio, si es un conjunto de técnicas ¿cuál es el objeto material de la documentoscopia? es decir ¿qué es lo que estudia la documentoscopia? algunos dicen que son los documentoscopia, estudia los escritos otros que son todos los documentos otros que son el documento moderno otros los documentos cuestionados otros los documentos fraudulentos para la mayoría por no decir que para casi todos, el objeto material de la documentología son todos los documentos pero no se aclara qué se entiende por documento y para mirar qué es un documento más que mirar el significado de la palabra en el diccionario de la Real Academia que desde luego hay que buscarlo y en eso estoy de acuerdo hay que mirar eso científicamente y desde el punto de vista somos forenses ¿qué es un documento? pasemos la diapositiva el objeto ah bueno hay unos que dicen que confunden la documentoscopia con la grafotecnia busca la palabra grafotecnia o grafotécnica en internet entra a las páginas de internet ¿qué significa la palabra grafotecnia? y dicen la grafotecnia estudia y verifica la autenticidad o falsidad de documentos comprendiendo la evaluación del soporte o papel del contenido o escritura y de las firmas reconociendo su autoría o no llamada también documentología es decisiva muchas veces en el criterio del investigador criminal como te dice documentología son términos sinónimos hay una sola disciplina la grafotecnia otra definición estudio de la autenticidad del grafismo y del documento moderno conjunta las dos especialidades otra diapositiva grafotecnia o grafotécnica es lo mismo que documentoscopia la grafotécnica es la disciplina científica que empleando una metodología propiamente perdón la grafotécnica es la disciplina científica que empleando una metodología propia permite determinar la fuente de producción origen o procedencia que quienes produjeron el documento de que está compuesto el documento naturaleza como y cuando donde se produjo el documento constitución pero nunca el porqué la grafotecnia es la autenticidad del documento según esta definición démosle clic objeto formal de la documentoscopia es uno de los pocos puntos en los que existe unidad más o menos alguna cultura entre los estudiosos todos lo reducen a la verificación y prueba de la autenticidad falsedad del ejemplar examinado y es lo posible a la identificación del autor históricamente la documentoscopia surgió para responder este tipo de interrogantes es un tema es un tema y ahora yo apunté un punto de vista muy personal y que de nuevo pues yo sé si el objeto del documento escópico verificar la autenticidad falsedad ¿de qué está compuesto el documento? ¿qué tipo de papel lo hace? ¿qué tipo de tinta? ¿qué sistemas de impresión se utilizaron? ¿si es manuscrito? las características de ese manuscrito ¿qué le ha pasado al documento después de que se creó? o sea las alteraciones los agregados las erradicaciones los cambios en fin todo lo que le ha ocurrido al documento explorado desde el punto de vista del examen físico-químico del documento en el laboratorio mirando cómo es el documento desde el punto de vista físico-químico en el laboratorio yo reconstruyo los procesos de producción de ese documento y reconstruyo la historia de lo que la historia de ese documento la evolución de ese documento démosle clic al el método de la documentoscopia los autores hablan de que tiene un método propio pero ninguno yo no he visto ningún autor que precise el método existe el llamado método que se repararía muy ampliamente y muy bien el profesor Silveira ahora y ese método es un procedimiento escandalizado de trabajo eso es lo que es un procedimiento escandalizado de trabajo no es que los peritos de un determinado organismo oficial del estado puedan hacer los dictámenes como a ellos se les ocurra hay un protocolo como dice un protocolo hay unos pasos que se deben seguir el primer paso es verificar la idoneidad el número etcétera las condiciones que debe reunir el material de estudio verificado que reúne todos los requisitos entonces ya se pasan a otras etapas los aspectos intrínsecos el documento no se quede después pasa a la etapa de las demostraciones es decir es un proceso o son unas etapas un protocolo de análisis un procedimiento estandarizado de trabajo tenemos que llegar en España hay otros procedimientos estandarizados de trabajo como el llamado método grafoscópico por ejemplo el método grafoscópico es muy similar con otro nombre es un procedimiento escopométrico con diferencias de detalle hoy en este lugar es un procedimiento estandarizado de trabajo bueno esta es una pregunta muy importante que yo tengo sobre esto tengo mis opiniones es realmente la documentoscopia una rama de la criminalística o de la policía científica de manera que el documentoscopo el documentoscopista no puede intervenir en procesos en los que no haya un delito por medio porque si yo digo que es una rama de la criminalística es porque se está investigando un delito de falsedad del documento pero no siempre es así es que el tío y el sobrino tienen escrituras absolutamente parecidas en una investigación murieron los dos no se sabe quién es esta escritura y es fundamental para muchas cosas saber quién es esta escritura no hay un delito de por medio pero necesitamos saber si esta es la escritura del tío o la escritura del sobrino de cuál de los dos ustedes saben las resemblanzas familiares en el gesto grafo escritural sobre lo que escribieron por ejemplo en Alemania y ha habido trabajos muy importantes sobre esos parecidos fisonómicos de aspecto grupal de la escritura hasta el punto de que los amiguitos no saben si esta escritura es del tío o es del sobrino porque son muy parecidas o de hermanos y entonces no eso ya no no puede ser en la documentación hay un exilio de documentos porque tiene que haber un delito por medio yo no creo que no y saber si hubo un borrado o no hubo un borrado para corregir un error hay un delito de por medio entonces ¿qué decía antes? ahí se habían equivocado en qué consistió el error que habían cometido es importante se sabe que borraron nadie niega el borrado pero estamos tratando de regenerar la escritura que se supone por medios de respaldo o borrado eso es un procedimiento que tiene que ser hecho por un especialista criminalista o la policía criminal yo no creo es la documentación una ciencia auxiliar del derecho penal una ciencia auxiliar de la administración de justicia yo pienso que no no necesariamente lo hace pero no siempre no es por esencia no es por definición es cierto que el destinatario del dictamen pericial es el operador judicial siempre escribimos a los jueces son los jueces siempre los que nos consultan es a ellos a quien nos dirigimos yo no estoy seguro hacemos la diapositiva no, esta ya la habíamos visto ah, bueno esa es la final bueno bueno, pues muchas gracias hasta ahí entonces concluiblemente no sé si los profesores quieren hacer una pequeña conclusión es complejo hacer una conclusión con el tema que estamos planteando respecto a este último punto yo lo que planteo son preguntas interrogantes me parece imposible contestarlas aquí ahora porque eso sería el debate este en su largo nos tomaría mínimo un par de horas mínimo y no para responderlo pues a satisfacción sino por lo menos para adelantar algunas opiniones y ya llevamos dos horas sesionando yo pienso que no no se trata de darle respuesta a esos interrogantes que las hay y que son muy interesantes pero que eso en realidad para mucho rato me parece bueno, yo quería concluir profesor Silveira yo yo propondría o pongo a disposición el sistema escopométrico como base de un protocolo a considerar como para tener una línea de estudio para tratar de configurar un protocolo definitivo algo que ya está hecho que será discutido o no pero podemos empezar con este esqueleto digamos a tratar de darle forma a lo que sería en definitiva en un futuro no muy lejano un protocolo definitivo la verdad es que todos trabajamos con un protocolo nosotros no nos aventuramos hacia la loca pues hacerle el estudio sino que seguimos con un protocolo si no no estamos haciendo nada pero obviamente el método escopométrico o el grafoscópico cualquiera me está bien me parece que y sobre ese como un borrador como un papel de trabajo podemos ir haciendo muchas cosas claro que sí si me permiten los colegas de la tertulia y para para concluir por la parte que me corresponde si esto primero la pretensión de ninguno de los que estamos aquí es decir un nombre a lo que nos dedicamos yo tenía aquí apuntado al principio que me gustaría que algún día me dijeran a qué me dedico con nombre y apellido por supuesto estoy de acuerdo con lo que ha comentado marco llaneto en el chat creo que la criminalística documental la documentoscopia o incluso la escopometría que desde el punto de vista etimológico no tiene nada que ver lo que hacen con el nombre por supuesto pero si estoy de acuerdo que por ejemplo un término genérico como he dicho podría ser análisis él propone análisis forense de manuscritos y documentos me agrada que otro colega marco llaneto al que no tengo el gusto de conocer personalmente pero si tratamos por facebook me agrada que diga o proponga este nombre porque tengo el gusto de presidir ya desde hace una serie de años la sociedad científica internacional de analistas forenses en documentos con lo cual a lo mejor no estamos tan mal ¿verdad? y entendiendo documentos cuando se crea esta sociedad como el documento o el soporte donde ahí se contiene el sustrato lo que en él se contiene sea tinta sea sangre sea escritura o sea firma o sea un simple garabato por lo tanto estoy y con esto termino ya pues muy de acuerdo con la denominación creo que por ejemplo podría ser podría ser una denominación de tipo genérico analistas forenses en documentos siempre que nos dediquemos al ámbito judicial ¿me entienden? pero como bien decía el profesor Velázquez ¿qué pasa cuando a lo mejor lo que me piden en un colegio es un informe o un dictamen pericial que no va a ir ni siquiera a ningún procedimiento judicial? claro lo de forense ya queda un poco más más grande pero en este caso Marco te digo que estamos en total comunión tanto lo que has propuesto por el chat como la sociedad que desde unos años tengo el gusto de presidir y cuyo nombre es Sociedad Científica Internacional de Analistas Forenses en Documento y por mi parte pues muy agradecido de participar con estos colegas y con otros muchos que han estado a través de el chat y por supuesto tanto a José Manuel como a Rodrigo que es el que está detrás de toda esta esta presentación y al que ya desde aquí le agradezco todo el esfuerzo que ha hecho y por supuesto a los que nos han aguantado que no es poco dos soles bueno yo quería hacer una pequeña una última una última acotación adelante me parece que la palabra forense abarcaría o sería la correcta porque más allá de que se pueda llegar a hacer un estudio que no tiene que ver con la parte judicial bien puede tener tenerlo a posteriori o sea el análisis que se pueda hacer privado de dos escritos como decía el primo y el tío quizás en un futuro dé lugar a una consecuencia jurídica entonces es importante que lo haga alguien que tenga digamos un basamento científico digamos en lo forense claro bueno yo quería concluir yo creo que hemos llegado a un consenso el consenso es uno trabajar en equipo dos fortalecer la sociedad científica porque no vale solamente inscribirse en una sociedad científica para llevar yo pertenezco a tal sociedad científica pero ¿qué se hace en pro de esa sociedad científica tanto los representantes de esas sociedades como los miembros? entonces yo creo que hay que empezar un poquito a trabajar he tenido la suerte y el agrado también de que muchos colegas han escrito a nivel de whatsapp interno y no por facebook por el conversatorio y creo que todos llegan al mismo camino hay que liberar un poquito los egos de ciertos profesionales que quizás no quieren abrirse de que tenemos que empezar a ser más críticos y que no todo está escrito y como señala el profesor Velázquez el profesor Silveira el profesor Barrón e inclusive todos los colegas que nos están escribiendo como Marcos Gianetto de Argentina un destacado calígrafo de Córdoba y le mando muchos saludos tenemos que tenemos que empezar ya a entrelazar y engranar qué es lo que hacemos lo que hacemos son documentos escritura y firma estamos claro en distintas subdivisiones también lo tenemos claro pero tenemos que ya empezar a poder unificarnos y a trabajar en conjunto todas las visiones la visión tradicionalista y la nueva camada de peritos he estado leyendo algunos trabajos de investigación que me envió amablemente Marcos porque él forma los peritos en documentología como le llaman en Argentina en algunos lugares y los trabajos de investigación son buenísimos es decir los estudiantes más la guía de un buen perito pueden llegar a muy buenos resultados así lo planteaba el profesor Elías Bartolo en una conferencia que lo estuve viendo hace unos días atrás no basta solamente con la formación académica y la experiencia sino también que te guíe a alguien crítico y bien preparado es decir es un cúmulo para poder lograr un buen profesional quiero también comentarles me están informando de que vamos a generar un segundo conversatorio de documentos cuestionados Dios mediante en el mes de mayo si quieren proponer temas por favor se lo agradeceríamos mucho a través del chat del colegio o en el mismo muro de este conversatorio si quieren también proponer algún término de todo lo que hemos estado conversando de cómo debemos llamarnos como lo propuso el profesor Marcos Gianetto también por favor escríbalo y también se va a generar una un conversatorio sobre lo que es huellas de fricción huellas dactilares próximamente también se le va a informar los colegas están trabajando en eso y también estamos propensos y muy cercanos a realizar un seminario internacional de documentología y pericia caligráfica también online donde va a contar con la presencia de distintos profesionales tanto del mundo público como privado donde se tratarán varias temáticas que también son del quehacer pericial y que están en proceso de estudio como el tema de la escritura árabe el tema del estudio de los grafitis etcétera así que quiero dejarlo invitado a las próximas actividades que se generen por favor planteen todas las ideas que tengan porque la idea es poder llegar a un buen camino no es fácil llegar a este camino pero yo creo que sí lo podemos lograr trabajando mancomunadamente y dándole rigor científico que si queremos llamarnos científicos del área lograr con ese objetivo así que los dejo invitado a las próximas actividades agradezco enormemente al profesor doctor Velázquez Posada de Colombia que ahora lo tengo en este panel y estudié sus libros igual que el profesor Silveira o con el profesor Barrón que tomé muchos cursos de él y solo sé que nada sé yo creo que con eso podríamos finalizar muy bien y de que tenemos que seguir trabajando y fortalecer las sociedades científicas las sociedades científicas que no avanzan y no integran a todos no vamos a lograr nada y hay muy buenas sociedades científicas el tema es tratar de difundir lo que hacemos lo hace el profesor Velázquez lo hace el maestro Barrón lo hace el profesor Silveira y muchos de los que están en este conversatorio como asistente lo hacen día a día así que muy agradecido agradezco al Colegio de Criminalistas de Chile por haber organizado esta charla y también por tomar las locuras que se me ocurren de poder juntarlo a ustedes y poder generar este rico debate que sé que no va a resolver el tema pero sí va el puntapié a lo que podemos lograr así que muy agradecido y un fuerte abrazo a todos los que nos estuvieron viendo y muchas gracias también me comentan mis colegas que se va a generar un conversatorio sobre accidentología y tránsito vial es decir el Colegio de Criminalistas de Chile está tratando de poder generar distintas temáticas porque no podemos abordar todo pero tenemos que ir ciñéndolo por especialidades así que lo esperamos y muchas gracias a todos los presentes el día de hoy fue una jornada muy larga pero creo que bastante satisfactoria para la que estuvimos presentes muchas gracias 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 por ver el video.